Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón du-bum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón Y el corazón du-bum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón Lloro de la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano